Música Tuve oportunidad de participar de la conmemoración de un nuevo aniversario del combate de Monte Longton que fue posiblemente la batalla más sangrienta de toda la guerra de Malvinas en la que participaron soldados del regimiento Patricios recuerdo la carta de un soldado, el soldado Araujo Araujo muere en este combate y dice así en carta a su familia Islas Malvinas, argentinas quédense todos tranquilos que el soldado Araujo monta guardia por la Argentina, la de todos próspera y soberana y que es fiel a su juramento Este era el espíritu de los soldados argentinos en la batalla de Monte Longton ¿Qué decían los enemigos ingleses? Los argentinos en verdad combatieron en todos los objetivos especialmente los jefes, los oficiales subalternos y suboficiales antiguos quienes operarían las ametralladoras hasta el último momento y serían muertos operando las ametralladoras Así elogiaban los británicos al coraje de los soldados argentinos También es conocida la frase del brigadier general Julian Thompson comandante de la brigada de comandos número 3 de Gran Bretaña decía Yo estaba a punto de retirar mis paracaidistas de Monte Longton No podíamos creer que estos adolescentes disfrazados como soldados nos estaban haciendo sufrir muchas bajas Creo que es muy importante que los argentinos recordemos el coraje de nuestros hombres y que todavía la patria tiene reservas morales y reservas viriles para poder rescatarla Queridos muros podridos relativo al coraje de las ametralladoras ¡Vean los argentinos en América! ¡Vean los argentinos en América! ¡Vean los argentinos en América! ¡Gracias! ¡Gracias!